Bueno, acá nos encontramos en las sierras de Córdoba, más precisamente en Altagracia, que pertenece a las sierras de Calambuchita. Calambuchita. Estamos apreciando un poco la grandeza del Señor. Como pueden ver, aquí estamos ubicados. Acá hay flora, acá hay fauna. 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 Allá pueden ver. Allá están Don y Doña Gamboa. Don Sánchez y Doña Gamboa, mirando y disfrutando del paisaje. En este momento... Está tranquilo, todavía no viene la gente. Estamos esperando que desarme la movida, la movida de la tarde con todo el flow. Está temprano. Aquí pueden apreciar un poco el paisaje, todo esto va a salir en directo. Estamos en Córdoba. Eso no se hace. Eso no se hace, estamos viendo una mujer aprendiendo a manejar, seguro. O un vago afeminado. A ver, le hacemos zoom. Es un vago afeminado, definitivamente. Que le pide el auto al padre. Y está aprendiendo a manejar. Chico de Cowboys. Ahí tenemos. Un poco de cartazgo, un poco de musculo. Hola. Un poco de bronceador. Sol. Playa. Sol. 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 Vamos a ver si lo encontramos esta noche. Ahí hay una amiguita copada. Vamos a pegarle un buen zoom. Si no nos ve el jefe. La amiguita se está por tirar al agua. Toda la sensualidad. La dejó en su casa. En su casa. Y bueno. Cerramos. A los dos minutos. Con un... Saludo. Saludo vieja. Vamos a un café. Vamos a un café. Vamos a un café. Que nos va a enviar.